Mientras muchos esperan en sus despachos y otros emprenden el largo camino de bajada, otros no pueden moverse. Jam Dancer y Al Smith, empleados de Port Authority, volvían de desayunar del comedor de empleados cuando el avión impacta. ¿Pero qué ha pasado? Hemos caído unos cuantos pisos, cinco o quizá diez. ¿Ah, sí? ¿Y ahora qué hacemos? Estamos atrapados. Por lo que saben, podría tratarse de un simple fallo del ascensor. Señoras y señores, habla Port Authority. Ha habido una gran explosión. Por fin, oímos una voz a través del intercomunicador. No era la grabación habitual. Una voz dijo, ha habido una gran explosión en el edificio. Y ha habido una gran explosión en el edificio. Le rogamos... Eso fue todo. No nos dijeron nada más. Y ¡bum! Se estropeó la línea. ¡Digan que nos saquen de aquí! ¿Podrían mandar a alguien a ayudarnos a salir? Creo que tenemos problemas. Y ya no volvimos a hablar con el hombre del intercomunicador. ¡Mierda! Cuando estás dentro, te sientes como un gato enjaulado. No tenía ni idea de lo que estaba pasando en el exterior del ascensor, y menos en el edificio. Dije, tenemos que tomar una decisión. Nadie va a venir a ayudarnos. Creo que tendremos que buscar la forma de salir nosotros mismos. Hemos tapado las ranuras de la puerta con clínex mojados y absorben parte del humo. Las operadoras del centro de seguridad tienen que hacer frente a las emergencias de dentro y fuera de su oficina. Aún no podemos irnos. Gracias. Diga. Diga. Hola, soy Melanie. Estoy en la conferencia. Estamos intentando salir a la azotea. ¿Dónde está exactamente? No sé el piso porque no puedo abrir la puerta. Hace falta una tarjeta de seguridad. Pues no tenemos, joder. En ese caso no puedo ayudarla. No puede abrirnos desde abajo. Lo siento, pero no podemos hacer eso desde aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Me temo que tendrán que buscar otra manera de bajar. Ya lo hemos intentado, pero no se puede. Entonces, esperen a que lo rescaten los servicios de emergencia. Lo siento. Comprendo. Mierda. Aunque Melanie y el resto de los delegados consiguieran llegar a la azotea, no tienen escapatoria. No hay un plan oficial para realizar evacuaciones en helicóptero. Y los pilotos ya han decidido que intentarlo es demasiado arriesgado. por aquí. Vayamos agachados. Sí. Cuidado con la cabeza. Vale. Ya está. De acuerdo. Todo va bien. Vamos, señor. Ya casi estamos. Eso es. Eso es. Janet, tráelos por aquí. Frank. Frank, ¿estás herido? No, no. Estoy bien. ¿Ya sabes qué ha pasado? No, pero sea lo que sea, te marchas. La escalera está despejada. ¿Y tú qué? No vienes. No, cuando saque a todo el mundo bajaré. No, por favor. No, escucha. Frank, allá arriba hay mucha gente atrapada. Yo conozco el edificio, sé cómo sacarlos. Ya sé lo que estás pensando. No, separe. No me pasará nada. En serio. Y Frank siempre hacía más de lo que debía. En fin, cualquiera diría, bien, he hecho lo que he podido, voy a salir de aquí. Pero Frank no era así. ¿Qué va? Frank. Revisaremos la sala de máquinas. Claro. Hey, te veo en unos minutos. Venga, vamos. Un piso más arriba que Frank, se encuentra Rick Bryan, gerente de la aseguradora MetLife. Suelo decir que fue como si... como esas tardes de verano en las que de año en año, de repente, oyes un trueno espantoso. Un trueno que suena tremendamente fuerte. Como si estallara el mundo. Como si fuera lentamente en crescendo. Eso se oyó aquel día cuando se estrelló el avión. Puse un pie en el pasillo. Sujetaba la puerta y me impactó la oscuridad que se extendía ante mí. Era la oscuridad más cerrada y acentuada que había visto en mi vida. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Dije para mis adentros, ¿sabes que tienes las llaves de la puerta? Puedes abrirla y volver por donde has venido. ¿Hola? Pero, ¿estás seguro de que las llaves van a funcionar? ¿Hola? Tenía miedo. Tenía muchísimo miedo. Así que, en lugar de seguir por el pasillo, volví a nuestras oficinas y cerré la puerta. Si hubiera seguido por ese pasillo y hubiera muerto, habría sido mejor que vivir sabiendo que en aquel momento, cuando vi aquello, fui un cobarde. Dos compañeros nuestros que se encontraban al otro lado del pasillo murieron irremediablemente aquel día. Muchas veces, pienso que quizás debería haber continuado por aquel pasillo. Yo no hablaría de pánico. Estábamos empezando... Sé que yo estaba empezando a ponerme un poco nervioso. ¡Ya está! ¿Qué hacemos ahora? Hagamos una mujer. Pero si es hormigón. No, no lo es. Es platur. Tiene razón. Es platur. Es una placa de yeso. Soy Christine del Windows otra vez. No tenemos aire. El aire se está acabando. No estoy exagerando. Señora, sé que no está exagerando. Estamos recibiendo muchas llamadas como la suya. Enviaremos a los bomberos lo antes posible. ¿Y de dónde vamos a sacar aire? Señora, los bomberos van de camino. ¿Podemos romper una ventana? Hagan lo que sea necesario para conseguir aire. ¡Que alguien rompa una ventana! ¡Rompan una ventana! ¡No! ¿A dónde va? No saldremos de aquí. Lo sabe, ¿verdad? No, la ayuda está al llegar. Solo tenemos que esperar. No va a venir nadie. Estamos solos. No. No. ¡Oh, Dios mío! ¡Eh, oiga! ¡No, pare! ¿Qué coño hace? ¿Pretende matarnos a todos? Si rompe la ventana entrará oxígeno. ¡Aléjese de la ventana! Este sitio estará en llamas en minutos. ¡Vamos! Y vi cómo caía por fuera un... Un traje o algo así. Un traje de hombre. Entonces pensé, ¿por qué habrán hecho eso? ¿Quién va a tirar un traje por la ventana? ¿Qué pasa? Más de 100 personas saltaron o cayeron de los pisos superiores de la Torre Norte. Ni Christine, ni nadie del Windows on the World volvió a llamar por teléfono después de las 9.40 de la mañana. Fuimos a su casa y su contestador estaba lleno de mensajes. Ya no cabían más. Sus amigos la habían estado llamando. Mi hijo los escuchó todos hasta el final. nos trajimos a casa el contestador y aún lo conservo. A tan solo 40 metros en el segundo edificio la Torre Sur todo es muy confuso. Algunas personas han visto o oído el desastre sucedido en la Torre Norte. Muchos toman la decisión de evacuar sin esperar a ver qué pasa. Si han decidido evacuar pueden usar las puertas y ascensores para volver a sus despachos. Repito, el edificio número 2 es seguro. Debido a que se corre el riesgo de que los civiles bloqueen el acceso a la plaza a policía y bomberos se asegura por megafonía que la Torre Sur es segura. Si han decidido evacuar pueden usar las puertas y ascensores para volver a sus despachos. Repito, el edificio número 2 es seguro. No es necesario evacuar el edificio número 2. Sí, sí, podemos seguir. Además, creo sincera... Stanley Premnaz ha bajado de su despacho que está en la planta 81. Sin embargo, cuando va a salir se encuentra con el personal del edificio que trata de convencer a la gente para que entre porque es más seguro que se quede en donde están. Si hubiera sabido si hubiera sabido que el edificio de al lado estaba en llamas porque un avión se había estrellado contra él jamás habría vuelto a subir me habría ido directo a casa. El edificio número 2 es seguro no es necesario evacuar el edificio número 2. no estoy seguro de esto chicos no tenemos elección enseguida nos dimos cuenta de que teníamos que salir porque el humo era cada vez más cada vez más temible ¡mierda! ¡eh chicos por aquí seguidme! El humo era tan denso y tan negro que no se veía nada mientras iba avanzando por el vestíbulo sumido en esa oscuridad pensé bueno vas a morir asfixiado por inhalación de humo ¿cuántas veces tienes que respirar aire cargado de humo antes de desmayarte? ¿es cuestión de tiempo? ¿depende de la frecuencia de la respiración o de los minutos que pasen? ¿llega un momento en que has respirado tanto humo que sientes como sucumbes o pasa de repente? yo no lo sabía estaba molesto conmigo mismo por no saberlo vamos a probar por aquí eso es eso es sí señor tiene un 2.30 seguido de un 4.15 ese sitio tan reducido con la puerta cerrada parecía bastante seguro bueno veré lo que puedo hacer pero estamos teniendo algunos problemas con el teléfono ¿por qué? cuando aparecieron me sorprendió que siguieran allí verá tenemos un pequeño contratiempo ¿qué contratiempo? y me sorprendió aún más saber que acababan de salir de unas oficinas que estaban en llamas lo siento tiene un extintor en la pared sobre el armario gracias sí señor sí señor bueno en este momento no puedo hacerlo no no creo que se dé cuenta de lo que está pasando aquí gracias sí señor lo haré mañana a primera hora señor me dije mira tienes que hacer algo segundos después me di cuenta de lo ridículo que era lo que pretendía hacer intentaba apagar un infierno con ese chorro de espuma que no mediría más de 6 milímetros de diámetro se me puso el corazón en la garganta porque en ese momento me di cuenta de que teníamos problemas lo sentimos en este momento no podemos atender su llamada lo sentimos en este momento no podemos atender su llamada Harry Ramos ha llegado al vestíbulo donde están los ascensores principales de la planta 78 vale olvidemos los ascensores tenemos que atravesar la planta y buscar unas escaleras en el otro lado tranquilos vamos tened cuidado los de atrás ¿estáis bien? sí estamos bien sí coño bueno la última creo que estoy en racha vamos sabía que estaba en racha venga saldremos de aquí enseguida ¿sabéis qué he pensado? que me voy a tomar el resto del día libre yo me apunto esto está mejor ya está chicos lo sentimos en este momento no podemos atender su llamada cuando casi todos los del edificio se dirigen a la salida tres civiles suben son Frank de Martín Pablo Ortiz y Mac por aquí ahí debajo tengo que llamar a mi hermana claro DDM buenos días soy Dayana hola Dayana soy Frank ¿está Nina? no Frank necesito que le des un mensaje claro ha habido otra explosión en el World Trade Center tienes que localizarla lo antes posible y decirle que Nicole y yo estamos bien no quiero que se entere de esto por la racha por supuesto sí y tú ¿tú estás bien? sí estoy bien oye tengo que colgar gracias Dayana por aquí señora oíd no podemos parar por aquí venid aquí eso es seguid poco después de las nueve Jane Jonas capitán de la unidad 6 recibe órdenes de subir a la torre norte cerró los ojos hizo un gesto de negación con la cabeza y dijo sube a tus chicos ahí arriba y haced lo que podáis y por el rabillo del ojo vi una enorme sombra negra sobre el suelo un hombre entró corriendo y nos dijo que un avión se había estrellado que acababa de estrellarse en el World Trade Center el vuelo 715 de United Airlines con rumbo a Los Ángeles se estrelló contra el segundo edificio la Torre Sur a las 9.03 de la mañana menos de 17 minutos después de la primera colisión bien chicos esto es lo que hay y no es duro tenemos que ir a los pisos más altos en misión de salvamento y evacuación de supervivientes y tenemos que hacerlo a pie los ascensores no funcionan iremos por la escalera de 10 pisos cada vez 10 pisos descansamos un poco y otros 10 les dije creo que intentan matarnos chicos pero pongámonos a trabajar y todos ellos lo cual les honra me miraron y me contestaron de acuerdo capitán estamos contigo había miles de personas ahí arriba que nos necesitaban teníamos que subir cuando J. Jonas emprende su viaje de ascenso muchos otros siguen bajando hay más de 200 tramos de escaleras en cada torre se tarda más de 50 minutos en salir a pie del edificio a pesar de ello es lo que la mayoría de los que están en la torre norte intentan hacer para algunos no es tan fácil uno de los que no puede salir por su propio pie es Victor Wall consiguió bajar de la planta 83 hasta la 59 así que bajó más de 25 tramos señor necesita ayuda supongo que simplemente le entró pánico me imagino que te quedas no sé que ya no puedes mover las piernas enviaré a alguien a buscarlo vale te retrasaré sigue no Victor si tú te quedas yo también no sé por qué se acercó a Victor no tengo ni idea de por qué chicos no tenéis por qué quedaros ¿por qué no os vais? os veré abajo cuando lleguemos no tenían ninguna relación no se conocían de nada no sé podría haber pasado a su lado sin mirar como muchos habrían hecho ¿tienes hijos? sí dos hijas ¿por qué? ¿qué edad tienen? nueve y trece la mayor acaba de celebrar el bar y no crees que le alegrará saber que estás bien tal vez sí ¿cómo se llama? Alexandra oye ¿sabes qué? ¿por qué no salimos de aquí? así podrás irte a casa para decirles a Alexandra y a a tu otra hija que estás bien vale venga ponte de pie en ese momento vi a Harry ayudando a un caballero al que no conocía iba muy despacio al final has decidido cogerte el día libre este es Víctor Víctor vamos a ayudarle a salir de aquí hola Víctor ¿sabéis qué tíos? me apetece muchísimo una cerveza chicos esperad sí bien chicos vamos a descansar aquí bebed un poco de agua estamos en guerra con alguien no sé con quién pero tenemos una guerra en fin comprobado los equipos seguimos en dos minutos y no solo Estados Unidos era el objetivo estaba allí mismo en un objetivo principal ahora bien ¿habría un tercer avión? ¿un cuarto? no lo sabíamos ¿qué cojones? vamos a encontrarnos allá arriba chicos ¿estáis listos? vale adelante poco a poco milímetro a milímetro al final después de unos 40 minutos más o menos consiguió hacer un agujero del tamaño de una uva ¡yuhuu! el dulce aroma del aire fresco gasolina ¿quién lo hubiera pensado tíos? el World Trade Center está hecho de pladur casi 40 pisos más arriba Frank, Pablo y Mac están decididos a rescatar a los que están atrapados en las oficinas antes de ponerse a salvo soy el gestor de obra estoy en la planta 88 los mandamos a otros dos nosotros también bajamos ¿recibido? creo que realmente conocía hasta el último rincón del edificio de ambos edificios conocía ambas torres las dos ¡bajamos! escucha la 89 es Medlite ¿no? sí vamos ¡socorro! estamos aquí atrapados no podemos salir ¡socorro! casi 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 al final casi al final justo en el momento en que parecía que en unos minutos el humo sería tan denso que no sobreviviríamos una de nuestras compañeras gritó ¡eh! alguien está golpeando la puerta esperen me ha parecido oír algo entonces oí el martillero ¡pum! 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 nadie sabía que la pared no era más que yeso un simple muro de plazón ¡eh! ¡échaos atrás! ¡vamos a entrar! pensaba que era hormigón parecía hormigón y estaba pintado como si lo fuera pero yo no lo sabía nadie lo sabía ¿hay algún herido? no todos estamos bien yo te acuerdo ¡que voy! ¡Mac! muy bien por aquí todos aquel día esos hombres esos obreros o expertos en obras supieron cómo salvarnos a todos mientras que los abogados y los ejecutivos de cuentas no sabían qué hacer no sabíamos cómo actuar en semejante situación pero ellos sí la escalera la escalera está abierta vamos Frank bájalo no yo me quedo Frank Nicole te está esperando te está esperando Mark ¿sí? ¿puedes bajarlo tú? Frank baja tú no te seguiremos enseguida en cuanto miremos en las demás plantas de acuerdo por aquí señor deberíamos seguir adelante si hay gente atrapada aquí seguramente habrá más ¿crees que la estructura aguantará? no lo sé es lo que tenemos que averiguar oye deberías bajar le dije gracias y él asintió un respeto esa fue la última vez que vi a ese hombre varias semanas después cuando estaba ojeando las páginas y páginas y más páginas de las fotografías de los parecidos en las que había cientos de personas vi la cara de aquel hombre dije es él es el hombre que tuve frente a frente leí su nombre Frank de Martini ahora sé quién era y allí estaba allí estaba su foto había muerto no breaking news from WTOP a esta hora el mundo entero es consciente de la magnitud del ataque de la magnitud millones de personas de todo el mundo contemplan la televisión horrorizadas ante lo que están viendo al mismo tiempo en el interior de las torres gemelas los supervivientes intentan escapar por todos los medios posibles no sé no estoy seguro que sea buena idea podríamos quedar atrapados o o producirse un incendio sí Víctor tiene razón así bajaríamos más rápido ya sabes que no se debe coger el ascensor en caso de incendio de acuerdo podríamos enviar un objeto al piso de abajo y luego volver a llamarlo sí es buena idea vaya oí si estáis de acuerdo me presento voluntario ¿estás seguro? sí ¿eres operador de bolsa? sí ¿crees que las acciones de tecnología son una buena inversión? Víctor oye me parece que este no es el lugar ni el momento debería sin duda debería haber sido profesor de la universidad de Colombia doctor en historia creo que habría sido un hombre mucho más feliz se sentía un poco atrapado por el trabajo tenía que ganarse la vida por sus hijos había que pagar las matrículas de los colegios y todo eso se conformó con ser operador de bolsa pero creo que hubiera querido llegar más lejos y todo eso ¿crees algo? hay otra para decir lo mejor es menos gruesa que esta bueno solo hay una manera de averiguarlo ¿dónde estamos? en el baño sí 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 oye ¿alguien necesita ir al baño? Frank y Pablo que están 28 plantas más arriba por fin deciden evacuar pero descubren algo que deja claro que lo peor no ha pasado ni mucho menos no se vean no se vean Pablo dime no me gusta la pinta que tiene esto gestor de obra a base estoy en la planta 78 de la torre norte los ascensores rápidos podrían derrumbarse el acero no aguanta más necesitamos a un ingeniero de estructura ¿recibido? no gestor de obra a base estoy en la planta 78 aquí en los bomberos le recibo sí necesito a un ingeniero de estructuras en la planta 78 los ascensores podrían derrumbarse ¿me recibe? Frank desde el corazón del edificio es el primero que advierte que algunas partes de la estructura están cediendo cada vez que creemos que no puede que no se puede que no se puede que estamos aprendiendo que la FAA está cerrando todos los deslizos en cualquier lugar en el país la FBI según la presidencia está investigando reportes de un avión hijacking justo antes de esas frases President Bush llama esto un ato aparente terrorista el presidente está en el aire y está en la planta el Departamento ha sido evacuado la presidencia ha sido evacuada después de la Secretaría ha sido evacuada de la Secretaría de los ejemplos de los ejemplos tienen direct orders para divertir y o disparar any planes que parece que se acesten en la planta crashing en algo más ahora tenemos un confirm notificado que ha sido una explosión ha sido una explosión una explosión en la planta en Washington una explosión ha engulfado el penagon y hay un más perifinal un gran de la planta de la planta ha sido destruida en la planta en la planta que tenemos obviamente una situación de la presidencia ¿Se ha quedado atrapado? ¿O ha salido? ¿Volverá? ¿Y si no vuelve? Entonces ya se nos ocurrirá algo. Me alegro de verte. Está despejado, pero solo llega hasta la planta 44. Vamos, es mejor que nada, Víctor. Vale, vale. Ya casi estamos en casa. Vamos a intentar salir. Aquí hay demasiado humo. ¿Te has mojado la ropa? Sí. Cielo, tengo que colgar. Vale. Y Jack... Dile a los niños. Dile a mis niños que los quiero mucho. Yo... Vamos. Vale. Una, dos, tres, ya. Cuando colgué, llamé a nuestro párroco y le pedí que rezara. Me contestó que toda la parroquia lo haría. Luego yo también recé. Sentí como su cuerpo atravesaba el mío. Entonces supe que se había ido. Tengo que llamar. Solo tardará un minuto. Eh, amigo. Ya sabemos qué está pasando. El Pentágono está en llamas. ¿Qué? ¿El Pentágono? Dijo él, ha sido un accidente. Y el bombero le contestó, no. Estamos en guerra. Esa palabra sonaba terrorífica. Era la guerra. Hola, no me conoce, pero necesito que haga una llamada por mí. ¿Quién es? Me llamo Víctor Wall. Necesito que llame a mi mujer, Rebeca. Si no la conozco. Necesito que le dé un mensaje. No puede llamarla usted. Lo he intentado, pero ha sido imposible. He elegido su número al azar. Me está gastando una broma. No, 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 no. No es una broma. Me llamo Víctor Wall y estoy en el World Trade Center. Oh, Dios mío. No consigo contactar con mi esposa. Le pido que la llame. Su número es el mismo que el de usted, excepto que acaba en seis en lugar de siete. ¿Y cuál es el mensaje? Podría decirle... Dígale... que estoy bien. De acuerdo. De acuerdo, lo haré. Gracias. Han atacado el Pentágono. Será mejor que despejemos... Creo que deberíamos marcharnos. Ya. Al Qaeda. ¿Al qué? Vamos. Al Qaeda. Son un grupo terrorista. Sí, sean quienes sean. Tenemos que irnos ya. Seguro. Oigan, oigan. Bajen por esas escaleras. Salid. Venga, Víctor, vamos. No, no más escaleras, no. Hola, chicos. Aquí atrás. Parece que este es el hombre que va a ayudarnos, ¿eh? Siempre los tengo presentes en mis oraciones. Que Dios bendiga a aquel bombero donde quiera que esté. Porque si no hubiera sido por él, que nos guió hasta un sitio seguro, no estaría hablando ahora con ustedes. Soy Stan, estoy en la planta 50. ¿Me recibes? Estoy con seis civiles. ¿Me recibes? Sígueme. Sí, vamos. ¿Cómo salimos de aquí? Por favor, por favor, confiad en mí. Vamos, vamos, venga. Eh, esperemos que este funcione. No, nada de ascensores. ¿Vas a bajar andando? Sí, lo prefiero. Me acerqué al ascensor y vi un gran cartel donde ponía no usar en caso de incendio. Yo me quedé allí y no sabía qué hacer. Dije, algo va mal. Escucha, tío. Se tarda 30 minutos en bajar andando. A lo mejor no tenemos 30 minutos. Yo dije que ese hombre no sabía lo que hacía. Si te quedas atrapado en el ascensor, ¿quién va a ayudarte? No te queda elección, amigo. ¡Venga! ¿Cómo te llamas? Jan. Jan, yo soy Jan. Encantado de conocerte. Encantado. En condiciones normales se tarda más de una hora en subir todas las escaleras de una de las torres. Los bomberos tenían que hacerlo cargados de casi 50 kilos de equipo y sorteando a la interminable fila de gente que bajaba hacia la calle. A las 9.58, más de 170 miembros del Cuerpo de Bomberos de Nueva York están en el interior de la Torre Norte. Bien, compañeros, por aquí. Iremos por el pasillo de la izquierda a esa oficina. En el edificio 2, la Torre Sur, casi 8.000 personas han conseguido salir. Y resulta que lo han hecho justo a tiempo. Si no fuera por ti. Tranquilo. Somos hermanos, ¿no? Sí. Ahora salgamos de aquí. ¡Sigamos todos juntos! ¡Vamos! ¡Dajay! ¡Rick! ¡Ya voy! En el edificio 1, la Torre Norte, las escaleras de los pisos inferiores son una lenta cadena de gente que intenta salir. Entre ellos, está Rick Bryan y el resto de los trabajadores de la planta 89. Entonces, sucede algo desconcertante. ¡Vamos! 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 ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! De repente, una nube gigantesca de humo gris apareció de la nada en las escaleras y cubrió todo y a todos. Estaba caliente. Muy, muy caliente. ¡Tranquilos! ¡Manténganos la calma! Nuestro edificio comenzó a temblar. Se balanceó adelante y atrás y se fueron las luces. Dije, ¿ha sido lo que creo que ha sido? Pensaba que se habría caído parte de nuestro edificio, pero mi compañero me miró muy serio y me dijo, la torre sur acaba de ver romparse. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, mi Dios! Ok, what do you see at this point? Oh, people all staring up there, looking at her. Oh, my God, the smoke is coming out. Black bull smoke. Ok, you can see we are physically looking at one of our sky cams right now. We can see billowing smoke from the top of the World Trade Center, Tony. Are there other people that are around you at this point? Is everybody in pretty much the state of shock? Oh, of course they are. People are warm at the people in the building are at shock going out. My God, oh my God. Look at the building is on fire. Oh, God, there's people in there. Oh, my God. Tony, how long is this happening? Oh, my God. We've got to get into the flames. Okay. And again, we are now we're putting our camera in. We are pushing our camera into the top of the World Trade Center. And we can see that there appears to be some fairly significant damage to the top of it. Oh, yes, there's got to be these 15 floors that were hit with the plane. Uh, Tony, um, you know, I'm keeping ass food for you to describe this for me because as I'm trying to... Well, what happened was I was taking the garbage out of the building to go up to the train and to dump it. When we heard, when I heard this deal, we're all right, what the fuck's going on. Oh, my God. The fire. So, I mean, it's supposed to be a news. 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 Guy, you know how close we were just to being killed? I mean, part of that fuselage just could have come this way. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh my god! Oh my god! Oh! Oh! There goes another person, Guy! Oh! Oh no! 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 No, Tammy. It was a plane. Did you see that? They showed it. You got it on video, though. Well, after the explosion started... Don't put me on hold. I'm at the World Trade Center. Yes, it is. Tammy, watch this. They're showing the plane hit. I'm sorry, I'm a little shaky. This is simply the worst thing I've ever seen in my entire life. I am at the Millennium Hotel on the 35th floor, directly across the street from both Twin Towers to the World Trade Center. Out of my window, the view I have is of the World Trade Center. Do you see that? No, I'm across the street, so I have seen the whole... I saw when the building started exploding, and the debris started flying, and I could see parts of what looked like to me a plane, and as it was exploding, I was afraid at our window, the debris was hitting against our window. I was afraid that part of it was going to break through, that it was on fire, and yes, I was, and the entire building shook, and my... I'm from California, I thought, earth wake. I look up, and the window is completely filled with flames and debris that is falling, and as we've been standing here, we've watched the second building get hit with another plane. The shaking, the violent shaking and the exploding, it was both, everything in the room was shaking. The entire, we're in an upper floor, the entire hotel was moving. Yes, I am, and Pat, I just want to mention, if people do anything, say prayers for the people that are in the buildings, because people are falling to their desks, jumping from the flames in the buildings. Will I look to the videotape? Yes, right in front of me. Yes, right in front of me. It's very clear that a plane was coming, it's very clear that a plane was coming to the right, over the West River, and between the two buildings, and it's slightly the same thing. Initially, they told us to stay in our rooms, that it was safer because debris was still falling, and indeed it is, and they indicated to stay in our rooms. They just now told us to go down into the lobby of the hotel, but to be honest with you, it appears to me that these two incidences were deliberate, and my fear is, I don't want to be in a crowd of people down below, right in front of the World Trade Center, if there's terrorist activity, and now there's people out there. It looked to me like the second plane was deliberate, and I could be wrong, but that's what my instincts are telling me, is to just stay put. There were two planes. Yes. Thank you, Pat. May I have your attention, please? May I have your attention, please? Once again, this is Fire Safety Director. If you're asking all our guests, please come down to the lobby. All guests and employees, please report to the lobby. Yes, sir. Thank you. Give the phone call and people in fullời tell me that we need. There's another body. You can hear more explosions in the air. Guy, maybe we should go downstairs. Maybe there's going to be another plane. Fire is out of control. God bless those people. Hi. There's another person. My God. When they hit the ground, they're not even describable anymore as people. No, they just almost disintegrate. It's just a problem. This is a situation. The height of the building is going to be very hard. Gracias. 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 Once again, this is your 5-6 director. The building is evacuated. If there's anyone on the floor, if there's anyone in rooms, you need to come down to the lobby to be evacuated from the building. Once again, the building has been evacuated. Yes, sir. If anybody is on the floors, employees or otherwise, come down and evacuate through the lobby. This will be the last announcement. Again, please, if there's anyone on the floors, if there's any employees in the building, please evacuate through the lobby. I don't know. I don't know if we should be in there. A plane that was hijacked from Boston happened about. It's only between 850. Witnesses say that another commercial airliner has slammed into the Pentagon down in Arlington, Virginia. The U.S. Capitol, and the White House have both been evacuated. And we understand that the White House had received a threat of a terrorist attack. Now we're looking back at the Pentagon again. You can see the smoke billowing from there. We have no other information at this point about casualties or injuries or exactly what it was that smashed into the Pentagon earlier today. That happened, what, 25 minutes ago, 20 minutes ago? Yes. Something of that sort. One of the other pictures we saw where she saw a member of the military in full fatigue. Outside the White House. Outside the White House. You know, fully loaded and ready to go for anything. We expect that Van Giuliani is going to be speaking shortly, as you can imagine. I'm sure there is a scene of much confusion now at downtown in Lower Manhattan, outside the World Trade Center Towers. We have just been told that the Pentagon is being evacuated at this point. We're looking back at the World Trade Center Towers here. The smoke continues to fill up. The fire is clearly not under control yet. Jay, we have another witness on the telephone of the second plane slamming into the second tower This is Robert Thomas from Brooklyn Heights. Can you hear me, Robert? Yes, I can. Can you tell us exactly what you saw? I was on the roof deck of my building watching the fire from the first explosion. And then I was on the phone with my parents in Florida. And I watched the second plane coming in from the Staten Island-ish area. And I was thinking, I'm telling my mom on the phone. That plane is too low. I can't believe it. Whatever that debris is down there that's fire on the phone. We have two explosions, two planes getting the World Trade Center here in New York. And what this second explosion was that took place as a part of the... We are so blessed. Thank you, God. We don't know if that was from the impact of this first plane that hit it. Or whether something else has happened there, we'll work on that. This dust is just starting to settle after the second World Trade Center collapsed. We saw it collapsed and come towards us. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?